Hola amigos asoleados, ¿cómo están? Pensar en gastronomía española, ¿qué se le viene a la mente? A mí, la paella. Hoy me encuentro en la tasca de Kiko, en la sucursal de Carretera Sur. Vamos a preparar una deliciosísima paella. Acompáñenme a disfrutar. Ya entramos en materia y me encuentro con Iván Martínez, el chef de la tasca de Kiko. ¿Hace cuánto está la tasca en Nicaragua? Contanos, Iván. Bueno, la tasca la comenzó Kiko hace como unos 14 años en la zona de Los Robles. Esta está abierta, es la sucursal de Carretera Sur, como hace dos años aproximadamente. Perfecto. ¿Cuál es la especialidad? ¿Qué pueden venir a comer? Así que tienen que venir a la tasca y probar qué. Bueno, la tasca, como dice Kiko, la tasca de Kiko es todo rico, pero la especialidad son todos platos españoles, evidentemente. La estrella suele ser la paella, que es lo que vamos a hacer ahora, pero luego tenemos pescados de muy buena calidad, de aquí, de la zona de Casares y toda esta zona de aquí, marijos espectaculares, tapas, muchas bocas, nosotros llamamos tapas, croquetas, jamón ibérico, pulpo a la gallega, queso manchego, gambas al ajillo, calamar al ajillo, mejillones, almejas a la marinera. Yo sé que en España hay muchos estilos de hacer paella, pero la tuya es, me decías, de Valencia, más o menos. Bueno, sí, bueno, la paella es típica de toda lo que es la zona del Mediterráneo, desde el sur de Barcelona hasta el norte de Granada, por decirlo, la zona levantina. Contame, ¿qué tenemos por aquí, los ingredientes? Bueno, la paella marinera, básicamente, está hecha con pescado, con el marisco lleva pulpo, mejillón, almejas, camarones, y eso, básicamente. Luego tiene una base de un fondo de pescado que hacemos con otros vegetales y acompañada con una salmorreta, azafrán, la sal y un producto base, que es lo que hace la salmorreta, que es la ñora, que es una especie de tomate seco que utilizamos en España, los ofreimos, que ahora vais a verlo, y eso, básicamente, es lo que lleva. Bueno, vamos a empezar primero, como te he dicho, lo nuestro para hacer la salmorreta, utilizamos la ñora, entonces vamos a, primero, a echar aquí un poco de aceite. Iván, esto huele riquísimo. Huele divino. Iván, ¿cuánto tiempo más o menos se deja, dejamos que el arroz absorba toda la sopita, el caldito? Suele tardar unos 15, 20 minutos, dependiendo del fuego. Lo normal es ponerlo unos 5 minutos a fuego fuerte, cuando ya esté hirviendo, bajarlo un poco, y que se vaya consumiendo el arroz poco a poco. Ok, Ivancito, ya se nos redujo muchísimo, ¿verdad?, el caldito, y ya estamos listos para decorar. Muy bien, pues vamos a poner las armejas, los mejillones, el camarón y el pimiento, que es lo que suelo poner por aquí. Rompí mi dieta hoy, públicamente lo digo, rompí mi dieta. Yo sé que muchos me van a envidiar allá en el set, así que yo los voy a invitar a la tasca a que Ivancito nos prepare una paella deliciosa. Yo creo que allá vamos a comer, Ivancito. Muchísimas gracias. No sé, antes de decirles que se vengan a la tasca de Kiko, a Carretera Sur o a Los Robles, por aquí abajito van a aparecer ahorita los teléfonos, la dirección y la página de Facebook, por si usted nunca, nunca, nunca ha venido a la tasca de Kiko, es el momento. Muchísimas gracias, Iván. A ustedes, a ustedes por venir a visitarnos. Y aquí les esperamos. Perfecto, entonces yo a comer. Bye, bye. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.